Quiero comparar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comparar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se laje de tu perra sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus labridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar en tejoropito Como se baila en todo el llano apureño Apuntes oca poco a poco y trancavito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comparar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Yo quiero vivir contigo Tener muchos hijos siempre bailando Joropu y tambores Una fiesta para dos Para querernos y amarnos Y unir nuestros corazones A la orilla de la mar Con la mano cojo estrellas Que te voy a regalar Dejo la casita bella Que te prometí Es nuestro nido de amor Con rosas y claveles Donde te haré muy feliz Tengo la casita bella Que te prometí Y bailaremos toda la noche Y te digo Tengo la casita Tengo la casita Mi reina por siempre tú eres Quiero comparar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Ley, 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 ley ¡Gracias!